Leonardo Silva Revisorio 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 Hola, buenas noches. Muchas gracias por venir con este día tan frío. Muchas gracias. ¡Feliz Día del Amigo! Mucho tiempo después de alejarme Vuelvo al barrio que un día dejé Con el ansia de ver en sus calles Los viejos amigos y el viejo café En la noche tranquila y oscura Hasta el aire parece decir No te olvides que siempre fui tuya Y sigo esperando que vuelvas a mí En esta noche vuelvo a ser Aquel muchacho semeador Que supo amarte y en sus versos te dejo sus penas Hay una voz que me dice al oído Yo sé que has venido Por ella, por ella Que amable y triste es a la vez La soledad del arrabal Con sus casitas y sus árboles que pintan sombras Sentir que todo que pico en la nombra Que ganas enorme me da de llorar Bajo un cielo cubierto de estrellas Una sombra parezco al pasar No han de verme jamás con aquella Que tanto me quiso y hoy debo olvidar En la noche tranquila y oscura Hasta el aire parece decir Para qué recordar que fui tuya Si yo ya no espero que vuelvas a mí En esta noche vuelvo a ser Aquel muchacho soñador Que supo amarte y en sus versos me dejó sus penas Hay una voz que me dice al oído Yo sé que has venido Por ella, por ella Que amable y triste es a la vez La soledad del arrabal Con sus casitas y sus árboles que pintan sombras Sentir que todo que todo a la nombra Que ganas enorme me da de llorar Aplausos